La Asamblea General de la ONU empieza el debate sobre el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Durante la sesión, varias naciones apoyaron la resolución presentada por el país caribeño que pide poner fin a las sanciones. Los representantes de Rusia, Bolivia y Venezuela destacaron el carácter ilegítimo y perjudicial que llevan las acciones unilaterales de Washington. Washington está intentando crear una doctrina monroe de alcance global con las sanciones ilegales unilaterales, convirtiéndolas en un instrumento coercitivo que cae sobre aquellos que no están de acuerdo con cumplir su voluntad. Cuba es una clara ilustración de lo viciosa que es esta práctica que Estados Unidos utiliza para solucionar sus tareas oportunistas mercantiles, ignorando por completo tanto la realidad geopolítica como los principios morales fundamentales. Este bloqueo inhumano provoca sufrimientos y constituye una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos. De acuerdo a tratados internacionales, este bloqueo califica como un acto de genocidio y también como un acto de guerra económica, puesto que afecta profundamente la construcción, el turismo, el transporte, la aeronáutica civil y además la industria azucarera. Más grave aún, se trata de un bloqueo que se ha visto expandido en años recientes tras la activación del título 3 de la ley Hells Border y de la arbitraria inclusión de Cuba en una lista unilateral que la cataloga como una supuesta promotora del terrorismo y que se vio incluso espantosamente recrudecido cuando el mundo enfrentaba los momentos más difíciles de la peor pandemia de los últimos 100 años. Cuba a su vez volvió a expresar ante el organismo su preocupación por los efectos adversos del embargo económico vigente durante más de 60 años. Además, defendió los principios de la igualdad de los estados, la no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. Por su parte, el presidente Miguel Díaz Canel agradeció el respaldo expresado por varias naciones. Destacó que sus discursos mostraron la soledad de Estados Unidos en su política de sanciones.